Fueron los que se llevaron la peor parte, no tienen un sueldo fijo y posiblemente no tengan el dinero suficiente para subsistir en el estado de emergencia. La expansión del COVID-19 generó que más de 435 mil personas que prestaban servicios en el sector privado pierdan sus empleos. Los sectores más afectados fueron agricultura, industria y comercio, pues son los que registraron mayor salida de trabajadores. La mayoría de ellos se sustentó por la variación negativa del Producto Bruto Interno. Yo creo que la cifra va a pasar de 30 tranquilamente y quizá un poquito más, 35, y de ahí comienza a bajar. El problema es que no va a bajar al mismo ritmo que subieron. El gobierno estaría evaluando alternativas para aliviar la situación económica de los desempleados. El reto del Ministerio de Trabajo sería generar por lo menos 250 mil trabajos temporales en el segundo semestre de este año. Sin embargo, las consecuencias por el incremento de desempleo sería preocupante para el país. La encuesta nacional de hogares y la encuesta permanente de empleo advirtió que la pobreza se incrementaría en un 30 por ciento. Sería un nivel elevado jamás registrado en 10 años. Esto significaría que 3 millones de personas atraviesen momentos difíciles con la llegada de la pandemia. El economista Eloy Durán sostuvo que los afectados, a puertas de convertirse en pobres, serían los informales, independientes con primaria y secundaria incompleta, los que trabajan en construcción y restaurantes. Los informales no están preparados para eso. Pero no solamente son ellos, ¿no? Se está migrando hacia una tecnología diferente, por ejemplo, al comercio electrónico. Las empresas de venta tradicional también van a sentirse afectadas porque no van a recuperar sus niveles anteriores, ¿no? Esto también podría generar que el índice de desigualdad sea muy similar a los registrados entre los años 2010 y 2011. Incluso la clase media también se reduciría a un 34.7 por ciento. La clase media tuvo que afectar sus ahorros porque ha sobrevivido con lo que pudo sacar la CTS o la FP. Y bueno, hasta que vuelve a conseguir empleo. Los estudios señalan que el año pasado solo se registró un 20.2 por ciento de familias en condiciones vulnerables, pues tienen ingresos menores de 42 soles diarios.